¡Suscríbete! 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 de tu mala, esta noche llegamos para ti. Felicidades a esta señora Estrella, yo no que saludó mi familia, la Panto y Nimi, mis amores como el chingado, o el festejado. Y con más causas, me lo inicio, voy a preguntar, ¿y cómo se encuentra la banda? ¿Verdad que haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué haces? ¿Por qué no lo haces? Me dijeron que había chilangos, ¿no? ¿No los chilangos sabrán que se escucha el grito? ¡Arriba los chilangos! ¡A nuevo! ¿Dónde está la banda? ¿De Puebla? ¡A nuevo! La banda de Tascada, somos chingados, la banda de Guerrero. El día de hoy nos vamos a olvidar de que somos chilangos, de que somos poblanos, de que somos de Tlaxcala Guerrero. Hoy va a importar que somos mexicanos. Vamos a unir el ambiente, el mundo soltero. Hoy juntos en primera ocasión, Los Ángeles, California, Nueva York, New Jersey. Y el grito mexicano, vamos a escuchar ese grito. ¡Sí! ¡Buenos amigos, Macumba! 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 ¡Ya! ¡Ya llegó mi chabaco! ¡Ángeles, que no se agradece por su presencia! ¡Mi chabaca, Nancy! ¡Las chicas canto, por supuesto! ¡Ya llegó Marisol Sánchez! ¡Está en la banda! ¡Logas y compañeros, llegaron! ¡Mi chabaco, también me dejó un gusto! ¡Con esta melodía, no queremos que nadie se me quede sin bailar! Voy a conocer a mi chabaco a los hijos de negro que me convenció en tocar el tema, ¿verdad mis amigos? ¡Ahí sabe cantar con vosotros! ¡Vamos a hacer un placer! ¡A que se va y no va y no! ¡Esa es! ¡La nueva! ¡La nueva versión! ¡Vamos! ¡A que se va y no va y no va y no va y no! ¡A que se va y no va y no va y no va! ¡La nueva! ¡La nueva versión! ¡Que venga la música! ¡Esta noche! Venga a la clase de la vida Todos a bailar, todos a rozar Todos a bailar, todos a rozar Todos a bailar, todos a rozar Esta noche suena Por un combateo, por un combateo Por un combateo, por un combateo Por un combateo Estamos en Cristiana, buenas noches Venga mal, venga mal Venga mal, venga mal, venga mal Venga mal, venga mal Venga mal, venga mal Esta noche Y en activos amigos A los de agregados Como a la firme Hoy nos reportamos Chigrafy La pata peristabilidad Alí va, alí va El semana se se vuelva Esta noche Y no Como sabes Que no hay que descansar La iglesia A ver que sirve, Rosario Al padre, sirve, venido Vuelta, paleta, barrio Chuto, una Odo, bebe, vuelo Pancho, a chica, grima Ola, chica, poejo Pecho, chica, poejo A chico, a chico, a chico Y el 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 chico, a 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 chico, a chico, a chico ¡Gracias! 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 la curva estas noches suena con los suficientes con los suficientes en la cena listos de negros dice después venimos a los trajes de llegamos y alcanza con el sabor que nos recordamos como más la gracia la mariana el patrín de toque la directiva la mariana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!